¡Gracias! 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 ¡Grac Y Barcelona neta, políticos a la merda. Barcelona neta, políticos a la merda. ¡Vinan al parlamén! ¡Vinan al parlamén! ¡Avui no la democracia es al carrer! ¡Es inevitable! La concentración de hoy es para pedir el cierre de los centros de internamiento para extranjeros. Esto es una de las acciones dentro de una campaña para el cierre de los CIEs. Y lo que hemos hecho es, además de la concentración, hemos presentado por registro una petición formal a la delegada del Gobierno para poder reunirnos con ella y poder hacerle llegarnos en manifiesto nuestras peticiones y nuestras quejas. Hemos pedido cuatro representantes de entidades, como en representación de las más de 160 asociaciones que están firmando este manifiesto hoy en día. Esto inició a partir de la muerte de un joven de Guinea hace apenas unas semanas, del 5 de enero. Y ha sido como un paso más, una gota más, que ha llenado el vaso de toda la serie de negligencias y de deficiencias que están dando los CIEs. No debemos olvidar que el cúmulo de agresiones, incluso muertes, que se han dado no solamente en el CIE de zona franca, sino en el resto de los CIEs del Estado español, pues es bastante elevado, o sea, que este es uno más, pero que nos ha servido, lamentablemente, no siempre ha de pasar una acción como esta para que, bueno, para que medios, para que gente, para que sociedad civil salga a la calle para denunciarlo. Creo que en un estat que es diu democrático es il·legítim e intolerable que haya centros en donde estén personas por el solo hecho de no tener papeles, pero para estar en una situación administrativa irregular. Aquests centros no son más que presos, están en un régimen penitenciario algunas veces peor que las propias presos, y creo que esto es totalmente intolerable y legítim, y además, como se va demostrar la rueda de premsa el día el día, es el doctor de la legalidad. Bueno, estoy aquí, básicamente, porque estoy muy ilusionado con lo que está pasando, en el sentido de toda esta gente luchando, trabajando muy bien y logrando que por fin se visibilice este tema, porque muchos creemos que la única manera de que una cosa así esté abierta es que no se hable de ella. En el momento en el que se hable de ella, se tiene que cerrar. Es la esperanza que tenemos muchos, y lo estamos consiguiendo, y por eso hemos venido aquí. Lo que opino de los CIEs es que se me caería la cara de vergüenza por ser español, si no fuera porque se me cae la cara de vergüenza ya como persona directamente. Y bueno, me parece que es algo que no tiene nombre, de hecho no tiene nombre legalmente, es un limbo jurídico, y que la historia nos va a juzgar por esto muy, muy mal, y yo simplemente intento dormir tranquilo por las noches, por eso estamos luchando para cerrar esto. Gracias.